20.000 euros son los que tendrá que desembolsar la publicación española Lecturas por haber publicado una foto del hijo mayor de Javier Bardem y Panela Picruz, misma que fue tomada durante unas vacaciones familiares en Córcega en 2013. Vacaciones familiares, Pei Bardem se escapan a Córcega era el titular del reportaje en donde aparecía la famosa pareja y podía verse al pequeño, la revista se justificó diciendo que el rostro del niño estaba pixelado y las fotos fueron tomadas en un lugar público. Sin embargo, a pesar de esto, el Supremo declaró que que se había captado, reproducido y publicado la imagen del menor y que ésta era perfectamente identificable y fácilmente reconocible, a pesar del empleo de un mínimo mecanismo de distorsión parcial del rostro. No es la primera vez que la pareja decide tomar medidas legales para proteger la privacidad de su familia, en 2016 ganaron otra demanda contra el periódico Estrella Digital, ya que no solamente están en contra de la divulgación de fotos, sino también de las de datos personales como a dónde salen de vacaciones o a qué escuelas van sus hijos.